Después de varios intentos fallidos y de los pertinentes permisos de las autoridades, por fin el bisonte europeo está de nuevo en sus orígenes, la zona de Atapuerca y de los montes de la comarca de Juarros. 21 horas después de que partiran del Parque Natural Holandés de Lelistat, una pareja de estos grandes herbívoros de 1.100 kilos ya se encuentran pastando en las praderas de Salguero de Juarros. Los bisontes vienen del zoo de Lelistat, que está en Holanda. Es un zoo que tiene una zona muy amplia de cría de bisonte y está dentro del programa mundial de cría de conservación de esta especie. Entonces nos han cedido, la verdad es que era un grupo más numeroso, pero se nos ha metido todo en la primavera, entonces han parido algunas hembras y bueno, pues por ahora ha venido este mancho y esta hembra. Los bisontes son una nueva especie introducida en estos parajes después de la llegada de varios caballos tarpanes, otras de grandes uros, antepasados salvajes de todas las razas de vacas, y una manada de caballos prevalski, todos protagonistas de este novedoso proyecto. El proyecto paleótico vivo es muy sencillo, tiene tres vertientes, una científica, otra turística y otra gastronómica. La turística se refiere a safaris fotográficos que se van a hacer mediante una inmersión en la prehistoria con coches todoterreno, la científica por el estudio de los animales en estilo de extinción, la anatomía comparativa con los huesos de Atapuerca, y la gastronómica porque la carne de estos animales se va a poder degustar en los restaurantes de Burgos. Un paso más de la reintroducción de grandes herbívoros salvajes en los cazaderos del hombre de Atapuerca. Gracias.